La esencia de la educación es la formación, pero ya no se discute la formación. Ahora lo que se ve solamente es instrucción. Cuando hablamos de formación significa vincular al hombre a la naturaleza, a la sociedad, a su entorno, entenderlo y comprenderlo, hacerlo suyo, para que luego pueda actuar sobre él y transformarlo. Pero ahora es de instrucción mismo. Es algo que está ahí, ese es uno de los elementos que justamente son muestras de la situación crítica de la educación peruana. Hemos perdido el contacto con la naturaleza, hemos perdido el contacto con nuestra humanidad. Señala, nos señala el doctor Juan Rivera, que nos hemos olvidado de nuestros orígenes, nuestros ancestros, nuestras tradiciones amazónicas, andinas. Es posible, es plausible, históricamente hablando, construir históricamente una ciencia social, una pedagogía que sea ciencia social y política. Partiendo del concepto de educación, la educación es una totalidad que está interrelacionada con lo económico, lo ecológico o natural, con lo social, con lo cultural, con lo ético, lingüístico y con lo ideopolítico. Y al verde, entonces, las ciencias sociales que fragmentan y se acaban de estudiar cada partidista de la de la otra, no tiene sentido. No corresponde a la naturaleza, al concepto de vida y a las funciones que acumula esta educación en un sistema ideopolítico o en un sistema social completo. Estamos en un sistema económico neoliberal. Todo sistema económico se sustenta en una o varias filosofías. El sistema neoliberal se sustenta en el neopositivismo y en el pragmatismo. Por eso es que la esencia o el sustento de los diferentes modelos educativos dentro del modelo neoliberal son pragmáticos. ¿Qué es lo que les interesa? Les interesa el producto, no les interesa el proceso. Solamente les interesa el producto, el cómo hacer las cosas. Se preocupan por la eficacia, se preocupan por la eficiencia. Y el ser humano y sus peculiaridades no aparecen por ningún lado. El entorno y el contexto y la diversidad no aparecen por ningún lado. Si no, veamos lo que sucedía anteriormente con el DSM y ahora el Currículo Nacional, que se habla de ser diversificado, pero se aplica como hormas de zapato en cada lugar. Qué bien entrenados que estamos y qué bien que sabemos elegir a los gobernantes actuales, porque creo que la coyuntura, muy triste que estamos viviendo ahora mismo, probablemente sea un reflejo de todo este condicionamiento en donde no nos enfocamos en el proceso, en la ética, en lo que más importa es conseguir bienes materiales, conseguir estatus, aunque sea con falta de ética. Entonces, si la educación es de carácter sociopolítico, y se da como una totalidad, una formación sociopolítica integral, global, total, entonces, y si las ciencias sociales estudian una partecita de esta, una acá, otra acá, la va a peso uno, peso dos, peso tres, peso n, ¿por qué no formular una pedagogía que estudie la totalidad? O la interrelación entre estas distintas partes. Y acá yo, si ya no tengo un punto que se llama el campo de la educación, naturaleza y educación, economía y educación, sociedad y educación, cultura y educación, política y educación, ideología y educación, y luego descompongo cada una de estas partes y otras diversas partes que sigan para formar equipos de investigación inter, multi o transdisciplinarios. Yo aplaudo la propuesta, como digo nuevamente, yo la considero una muy elegante denuncia de cómo se está desarrollando el sistema educativo hoy día y es una invitación a la reflexión, una invitación a no quedarnos pasivos frente a los paradigmas que yo creo que nos los tragamos de manera acrítica, una invitación a abrir los ojos y hacer parte, tomar acción en aquellos cambios que la educación y la pedagogía necesitan hoy día. Gracias.